Esta noche, otra vuelta de tuerca, segunda parte. Recuerdo que mi espíritu, tras aceptar encargarme de la educación de dos niños, tuvo una serie de altibajos. En Londres, durante dos días, lo pasé mal. Estaba muy intranquila. Dudaba, pese a haber dicho que sí, al ofrecimiento del tío de aquellos niños. Creo que en el fondo, estaba convencida de haber cometido un error. Un gran error. En tal estado de ánimo, subí a la diligencia que habría de conducirme hasta una posada, en el camino en la que alguien me esperaría. No sé. No sé. ¿Estaré preparada para ser institutriz de dos pequeñas criaturas? Pero, ¿por qué lo sigues dudando? Has dado clases en una escuela. Y los alumnos te querían. Sí, pero no obstante. Pero, pero, ya vas hacia Blay. Así, animándome y desanimándome, después de varias horas de un viaje traqueteante, llegué a la posada. Allí, efectivamente, un elegante Simón, muy cómodo, se hallaba estacionado esperándome a la puerta de la posada. Fue en una tarde de un junio. Me acomodé en el coche y partimos. Fuimos por sendas campestres, que con su estival fragancia, hicieron que mi espíritu reviviera. La llegada a la mansión de Blay fue mucho más grata de lo que había esperado. Supongo que temía encontrarme con algo tan melancólico, que el lugar me sorprendió. Recuerdo con especial agrado la gran fachada clara, con las ventanas abiertas, las cortinas de colores fuertes y el par de doncellas asomadas. Recuerdo el césped y las alegres flores que lo cubrían y las altas copas de los árboles sobre las que trazaban círculos y graznaban las cornejas. El escenario tenía una grandeza, que lo hacía algo muy distinto de mi humilde hogar. Inmediatamente, cuando me bajaba del Simón, apareció en la puerta una persona distinguida, que llevaba de la mano a una niña y que me hizo una reverencia como si yo fuera una ilustre visitante. En Harley Street, en casa del caballero que me contrató, me había hecho una idea más pobre del lugar. Y al recordarlo, pensé que el propietario era aún más noble y que tal vez fuese yo a disfrutar de algo más que de sus promesas. Aumentó mi estima hacia él. Bienvenida a Blay, señorita. Nos alegra mucho su presencia en esta mansión. Oh, gracias, señora. Señora Gross. ¿Y esta preciosa niña es? Flora. Hola, Flora. Bienvenida, señorita. Gracias, Flora. ¿Entramos? Ah, sí, desde luego. Las primeras horas que pasé en aquella casa no pudieron ser más dichosas. No volví a deprimirme hasta el otro día, pues ocupé las horas siguientes en la triunfal toma de contacto con la que habría de ser mi nueva alumna. Desde el primer momento, la niña que acompañaba a la señora Gross me pareció una criatura tan encantadora que consideré una suerte encargarme de ella. Era la niña más bonita, más adorable que yo hubiera visto. ¿Cómo es posible que su tío no me haya hablado de ella con más entusiasmo? Debería haberme hablado más de ella. Recuerdo que aquella noche dormí muy poco porque estaba muy nerviosa después de haber sido acogida tan calurosamente. que inmensa es esta habitación tan grande solo en ella cabe el hogar en que nací seguro que es una de las mejores de Blay y el lecho tan inmenso tan cómodo y esos cortinajes bordados y los espejos enormes, enormes. Nunca pude contemplarme como hago ahora de pies a cabeza en un espejo. Los otros eran más pequeños, pero estos... hasta me veo hermosa en ellos. Muy hermosa. No podía dar crédito a mis ojos. Esas y otras muchas cosas me sorprendían muy favorablemente como el extraordinario encanto de la niña a mi cargo. Caí también en la cuenta de que desde el primer momento había entablado cordiales relaciones con la señora Gross. Lo cual durante el viaje en la diligencia me había preocupado hasta el punto de madurar un plan. Pero al mostrarse tan amable en verdad lo único que hubiera podido amedrentarme era el patente hecho de que le causara tanta alegría verme. Debí haber advertido que aquella mujer que me parecía sencilla y honrada estaba demasiado contenta de que yo hubiera llegado a Blay. Tanto que incluso tenía que hacer esfuerzos para disimular su alegría. ¿Por qué? ¿Por qué se empeña en no mostrar abiertamente su alegría? Pero entonces ninguna sospecha ningún pensamiento extraño me distraía de la radiante imagen de aquella pequeña criatura cuya angelical belleza había producido en mí aquel desasosiego que hizo que me levantara varias veces de la cama en el transcurso de la noche y que paseara por mi habitación para poder asimilar tantas y tan deliciosas novedades. Era alentador que no hubiera dificultades para entrar en contacto con ser tan bueno como aparentaba serlo Flora. Contemplé desde mi ventana la salida del sol y oí el dulce trinar de los pájaros. Observé el hermoso amanecer de verano. Ah, Blay. Jamás pensé que esta mansión fuera así. Está en un lugar tan idílico. Este agradable viento de verano. Los cantos de los pájaros. Aunque durante la noche sí durante la noche me pareció oír lejano el llanto de un niño. Sería sería otra cosa. ¿Un gato? Algunas veces cuando maúllan parecen niños. No sé. Y diría que también escuché unas leves pisadas que pasaban junto a mi puerta. ¿Flora? Tal vez. Fueron ruidos del interior de la mansión no de fuera de ella. Oh. Cosas mías. Mi imaginación que es citada por tantas novedades me ha hecho creer o oír ruidos extraños. Tales fantasías no son lo suficientemente reales como para poder distraer mi atención de lo que me debe preocupar. Aquí, en esta casa tengo un trabajo que cumplir. Mírate en el espejo. Mírate bien. ¿Qué se te ha encomendado? Cuidar. Enseñar. Formar a la pequeña Flora. Proporcionarle cuantos conocimientos son necesarios para una vida rica y alegre. Una vida rica y alegre. Yo aquí también puedo tenerla. Queda lejos mi hogar de Hansair. El hogar de una pobre parroquia. Mi padre un pobre clérigo al igual que la parroquia y la escuela en que di clases. En cambio ahora me encuentro en una gran mansión y tengo un buen sueldo. Y mi señor un joven caballero tan bello tan educado tan... te está sonrojando. Bueno, deja de soñar y piensa en tus obligaciones. La pequeña Flora estaba bajo mi tutela e incluso habíamos dispuesto que su cama sería trasladada a mi habitación. Si había permanecido aquella noche aún con la señora Gros sólo había sido en consideración a nuestro inevitable desconocimiento y a su natural timidez. Y a pesar de tal timidez que ella misma me había admitido estaba absolutamente segura de que acabaría siendo mi amiga. Una timidez que de la forma más curiosa con total franqueza y valor sin el menor indicio de vergüenza sino con la dulce y profunda serenidad de un niño Jesús o de un angelito de Rafael no escondía. Acabará queriéndome lo sé y yo la querré a ella. La propia señora Gros había sonreído al vernos a las dos sentadas frente a frente en la mesa a la hora de la cena. Flora en una silla alta y con el babero puesto mirándome con ojos inquisidores entre trago y trago de leche. En parte también la señora Gros me había gustado al apreciar el pasmo que le procuraba ver mi extrañeza y mi admiración cuando me senté a cenar entre candelabros con Flora ante mí. Desde luego había cosas que en presencia de Flora sólo podíamos transmitirnos mediante miradas prolongadas y aprobatorias mediante alusiones rápidas. ¿Y el niño, señora Gros? ¿Se parece a Flora? ¿Es también una criatura excepcional? Porque Flora tan hermosa con un porte tan distinguido pese a su corta edad. No adule tanto a la niña. ¿Ah, no? Lo tendré en cuenta. Será mejor. Le pregunté por el niño. ¿El niño? ¡Ah! Si esta criatura le causa admiración mucho más se la causará el niño. Estoy segurísima de ello. Él es muchísimo más excepcional. Ese niño la cautivará. La señora Gros echó una luminosa mirada a la niña. Ella, a su vez, nos miraba curiosa sin interrumpirnos. Sí, señorita. El niño la fascinará. Señora Gros, si supiera... Si supiera... ¿Qué? Lo fácil que es fascinarme a mí. Siempre me lo reprocho. Bueno, la verdad es que creo que para eso estoy en Bligh. Para ser fascinada. Pero eso me da miedo. Alguien... Alguien ya me cautivó en Londres. ¿En Londres? ¿En Harley Street? Sí, en Harley Street. El tío de los niños. Pero olvide, olvide lo que le acabo de decir, señora Gros. Mi querida señorita, puedo asegurarle que en Harley Street no es usted la primera en quedar fascinada. Y no será la última. Sí, tampoco será la última. Pero yo no me hago ilusiones. ¿De qué? De ser la única. Y hablando de otra cosa, si no me equivoco, mi otro alumno llegará mañana. Mañana no, señorita. Lo hará el viernes. Llegará como usted, en la diligencia, al cuidado del cochero. Y le recogerá el simón igual que a usted. Se me ocurre que... ¿Puedo atreverme a sugerirle una cosa, señora Gros? Por supuesto. Podría ir en compañía de Flora a la posada a esperar a su hermano. Me parece algo agradable, simpático. Me entusiasma tal idea, señorita. Esta señora no me cabe duda. Está dispuesta a decir amén a todo lo que le propongo. Nunca dejará de estar de acuerdo conmigo. Mi presencia la hace feliz. Está muy contenta de que yo esté aquí. Me alivia tanto su disposición de ánimo. Lo que experimenté el día siguiente supongo no fue nada que pueda calificarse en realidad de reacción frente a la alegría de la llegada. Posiblemente, como máximo, sólo fue la ligera opresión producida por la mayor escala de mis nuevas circunstancias mientras daba vueltas a su alrededor las escrutaba y trataba de tomar posesión de ellas. Eran, por decirlo de alguna manera, de una proporción para los que no me sentía preparada y en cuya presencia, dicho sea sin remilgos, me sentía asustada y orgullosa. Por un lado, la magnitud del lugar, la imponente edificación en la que vivíamos me causaba un gran respeto. Pero al tiempo, parecía animarme a que cumpliera con mi deber. Como consecuencia de mi turbación, las lecciones sufrieron un cierto retraso. Concluí que mi primera obligación consistía en arreglármelas con la ayuda de cuantos sutiles manejos pudieran ocurrírseme para que la niña tuviera la sensación de conocerme. Pasé el día con ella y le pedí que fuera ella sola, ella, quien me enseñara la mansión de Blay, algo que a Flora le encantó. Me la enseñó paso a paso, habitación por habitación, rincón por rincón. Mientras, me contaba con un delicioso parloteo historias de aquel hogar. Así intimamos, secreto por secreto. Bueno, ¿y qué impresión le ha causado la niña enseñándole Blay? Señora Gross, una impresión muy buena. Y también... Diga, la escucho. Debo confesarlo, me ha sorprendido su valor, su seguridad por los largos corredores, los vacíos salones, las tortuosas escaleras, teniendo la edad que tiene. Pero no, deambula confiadamente por toda la mansión. Yo a su edad creo que... ¿y qué? Tendría miedo. Y cuando subimos a lo alto de esa torre cuadrangular con viejos matacanes, sentí vértigo. Creo que me mareé. Sí, Flora se ha portado sorprendentemente y me contó muchas cosas. Es que, señorita, tanto ella como su hermano son sorprendentes. No he vuelto a la mansión de Blay. No he vuelto desde el día en que la abandoné. Supongo que si ahora regresara, la vería con ojos diferentes. No me parecería tan grandiosa, tan imponente. Pero cuando mi pequeña guía con sus cabellos dorados y su trajecito azul danzaba precediéndome, doblando esquinas y pateando pasillos, tuve la sensación de que se trataba de un castillo de cuento de hadas. Un lugar fabuloso. Un lugar que me enseñaba el duende que lo habitaba. Un duende de color rosa. Ella, Flora. Pensé si no era realmente aquella mansión un castillo de hadas salido de las páginas de algún cuento. Pero no. No lo era. Era una vieja mansión grande y fea. Un viejo edificio adaptado a las necesidades del momento. Una mansión medio reconstruida. Tuve la sensación de que era como un gran barco. Sus moradores se sentían tan perdidos como los pasajeros de un gigantesco buque. y yo sí, yo era la encargada de llevar el timón. Durante la segunda tarde de mi estancia en Blay se produjo un pequeño incidente que sin embargo me desconcertó profundamente más de lo debido dada su naturaleza. El primer día había sido tranquilo transcurriendo de una forma muy apacible pero al atardecer del segundo día no fue así. El correo que llegó retrasado aquella tarde trajo una carta para mí que aunque de puño y letra del caballero de Londres resultó no contener más que unas cuantas palabras y otra carta dirigida a él con el sello sin abrir. Decía Esta carta es del director de la escuela porque reconozco su letra todo un pelmazo así que no tengo ninguna gana de leerla prefiero que lo haga usted por favor y entiéndase con él tome las decisiones que considere oportunas pero no me consulte nada se lo ruego ni una palabra. Rompí el sello con gran esfuerzo tal era mi cuidado al abrir la carta tanto que tardé un rato en conseguirlo. No tuve valor para leer la carta lo haría antes de acostarme fue cuando me atreví a enfrentarme a su contenido mejor hubiera esperado hacerlo hasta el día siguiente porque su lectura me proporcionó otra noche de insomnio no teniendo a quien dirigirme en busca de consejo siendo al día siguiente mi angustia tan grande acabé confiándole su contenido a la señora Gross ella podía ayudarme algo más señorita dice algo más la carta no pero ¿qué significa? diría que que han expulsado del colegio a Miles al hermano de Flora la señora Gross me miró inquisitivamente luego hizo un visible esfuerzo por disimular lo que realmente pensaba pero señorita ¿no se van ahora todos de... ¿vacaciones? sí, claro pero el caso de Miles es distinto Miles al colegio señora Gross no volverá nunca más ¿no lo quieren? no no ¿no volverán a admitirlo? el director se niega tajantemente a ello pero señorita Miles ¿qué ha hecho Miles? no supe qué contestarle le tendí la carta para que ella misma la leyera pero con las manos a la espalda no la cogió esas cosas no son para mí señorita la señora Gross no sabe leer oh qué torpeza la mía qué error tratando de encubrirlo precipitadamente le leí la carta tras hacerlo doblándola volví a guardarla en mi bolsillo yo señorita no sé Miles ¿es tan malo como se dice en la carta? ¿es realmente eso lo que dice? no entran en detalle señora Gross no hablan de nada en concreto se limitan a manifestar su pesar de serles imposible mantenerlo en el colegio se lamentan de no poder admitirlo de nuevo y eso eso solo puede significar una cosa bien señora Gross lo que significa es que el señorito Miles es una persona indeseable un peligro para los otros chicos ¿el señorito Miles? ¿él? él un indeseable oh como pueden un peligro para otros niños había tal indignación en sus palabras que pese a no conocer a Miles me puse de parte de él señora Gross sus pobres e inocentes compañeritos seguro que son ellos los que le acusan le tendrán manía pero es espantoso decir semejantes cosas decirlas además de un niño de un niño que apenas tiene diez años cierto es increíble lo que es yo tampoco puedo dar crédito a lo que he leído mire solo le pido una cosa señorita vea primero al niño y después júzguelo así haré desde luego señora Gross no se preocupe si el niño y la niña son son como almas gemelas mírela usted mire a la niña fíjese en ella volví la cara y vi a Flora contemplándonos desde la puerta entreabierta de la habitación la niña a la que había dejado en su habitación copiando el abecedario me miraba con infantil candor y sus ojos traslucían la alegría de verme el cariño que en aquellos pocos días había conseguido despertar en su alma necesitaba algo más para sentir con toda su fuerza la comparación hecha por la señora Gross y cogiendo en brazos a Flora la cubrí de besos repletos de sollozos de expiación no obstante durante el resto del día busqué nuevas oportunidades de acercarme a la señora Gross sobre todo cuando hacia el anochecer empecé a imaginarme que ella más bien me rehuía la abordé en la escalera principal bajamos juntas por lo que me dijo señora Gross debo entender que el niño no es malo que siempre ha sido por el contrario un niño muy bueno que yo no he sabido que él no señorita no es eso lo que quise decir que quiere usted decir que Miles en alguna ocasión es un niño y si alguna vez me hizo alguna trastada pues claro que si creo que a usted le gusta que los niños sean niños que sean revoltosos le aseguro que a mí también señora Gross a mí también me gusta que sean traviesos pero no hasta el punto de ser irresponsables no hasta el punto como se lee en la carta de contaminar a sus compañeros contaminar corromper acaso tiene el miedo de que de que la contamine de que la corrompa usted señorita señora Gross pero al día siguiente al acercarse la hora de salir en el simón en busca de Miles le pregunté ¿cómo era la señorita que me precedió? ¿se refiere a la última institutriz que tuvieron? ¿sí? pues era una mujer joven bonita casi tanto como usted casi parece que le gustamos jóvenes y bonitas sí así es así es como le gustan a él o bueno me estoy refiriendo al señor claro claro pues ¿de quién me hablaba usted antes? ¿de él? de él naturalmente ¿seguro que del señor? ¿pero de quién si no? sí es obvio no conozco otra persona a la que se pudiera referir pero no no me olvidaré del asunto ¿y no vio tal institutriz nada extraño en el niño? ¿algo que no estuviera bien? a mí nunca me dijo nada ¿era ella? ¿sí? bueno si reparó que tuviera alguna rareza no no aunque alguna vez pero bueno ya se fue y señorita yo no soy chismosa la comprendo la comprendo señora Gross murió aquí ¿cierto? no no ella se marchó y después me confunde un poco ¿acaso se fue para morirse? ya le he dicho que conteste señora Gross enfermó y se la llevaron a su casa no enfermó en esta casa señorita o al menos si enfermó no se le notó después de estar un año con nosotros se fue para pasar unas vacaciones tenía derecho a ellas durante su ausencia fue sustituida por una niñera que se ocupó temporalmente de los niños era una chica buena lista pero ella la institutriz no regresó cuando esperábamos su regreso supe por el señor que había muerto ¿de qué? si se puede saber el señor nunca nos lo dijo solo que se había muerto y por favor señorita le pido que me deje seguir con mi trabajo aún tengo mucho de qué ocuparme la afrenta que me hizo la señora Gross dándome la espalda no enturbió nuestras relaciones después de llevar a casa al pequeño Miles surgió una mayor intimidad como consecuencia de mi asombro e indignación ante la monstruosidad de que un niño como él que acababa de conocer pudiera haber sido objeto de una expulsión llegué un poco tarde a recogerle cuando él me buscaba ansiosamente por la puerta de la posada donde había descendido de la diligencia e inmediatamente sentí en su resplandeciente frescura la misma sensible fragancia de pureza que había apreciado desde el primer momento en su hermana Flora era increíblemente guapo y como había dicho la señora Gross con su presencia borraba cuanto le rodeaba lo que sentía al verlo fue algo que nunca había sentido ningún otro niño tenía su persona un aire sobrenatural como si aquella criatura fuera capaz de transmitir amor a todos sus semejantes hubiera sido imposible emparejar la mala fama con una mayor dulzura e inocencia cuando regresé con él a Blay seguía estando aturdida por la acusación de la horrible carta que guardaba en un cajón de mi dormitorio en cuanto tuve oportunidad de hablar a solas con la señora Gross le manifesté es grotesco grotesco se refiere usted a la acusación que le han hecho ¿no? contaminar corromper un niño así falso querida amiga falso no hay más que ver al niño mírelo señora Gross le aseguro que yo nunca he creído otra cosa señorita y ahora ¿qué piensa hacer? ¿se refiere a la carta? ya he tomado una decisión no voy a hacer nada pero al señor como tío y tutor de Miles ni una palabra y a él a Miles nada oh señorita siempre estaré de su parte se lo prometo nosotras nosotras nos las apañaremos por supuesto que sí me permite que me tome la libertad de abrazarme oh sí es usted démonos un beso me alegra de que sea usted la nueva institutriz de estos niños sé que les educará bien y que les defenderá lo que ahora me asombra al pensar sobre aquellos días es la gravedad de la situación que tan alegremente había aceptado había emprendido junto con la señora Gros la tarea de arreglar las cosas y estaba bajo un encantamiento que al parecer tenía la facultad de suavizar todas las dificultades y complejidades de semejante tarea iba en volandas llevada por una gran ola de amor y piedad en mi ignorancia confusión y tal vez fantasía encontraba sencillo hacerme cargo de un niño cuya educación estaba apenas en sus inicios ni tan siquiera consigo recordar en estos momentos qué plan de estudios había preparado para mi alumno durante todo aquel encantador verano era la encargada de enseñar al niño pero ahora tengo la sensación de que durante semanas más bien fui yo quien recibió las lecciones aprendí algo que indudablemente no había formado parte de las enseñanzas de mi corta y limitada existencia aprendí a divertirme e incluso a divertir a los demás y a no pensar en el futuro es la primera vez que gozo del misterio de la naturaleza me embriaga la dulce música del verano y soy tan respetada los niños son tan delicados su educación refinada pero sencilla me dan poco trabajo y yo yo me encuentro feliz en mi mejor momento solo me preocupa pensar cómo tratará el futuro a estas nobles criaturas qué tipo de vida tendrán o como en un cuento vivirán en un palacio rodeados de lujos serán como príncipes de sangre azul pero hubo un cambio y aquella calma se rompió como por un rayo vendría la tormenta los días de las primeras semanas fueron largos tenía tiempo para todo y los mejores momentos después de haberles dado de cenar a los niños después de acostarlos el día se prolongaba aún más antes de retirarme definitivamente disponía de un pequeño intervalo de soledad aún gustándome mucho mis compañeros aquella era la hora que más me agradaba del día era la hora del atardecer el momento en el que el sol ocultaba silencioso el canto de los pájaros podía dar una vuelta por el jardín y disfrutar casi con la sensación de ser propietaria de todo aquello de la belleza del lugar en aquellos momentos era un placer sentirme tranquila y pensaba en él pensaba en quien me había situado en aquel lugar le daba gracias por haberme llevado allí le manifestaba mi deseo de haber sido digna de su confianza estaba cumpliendo cuantas instrucciones él me había dado el solo poder atestiguarlo me producía una gran satisfacción sentía una fe ciega en mí misma en el trabajo que llevaba a cabo algún día algún día serán reconocidos mis méritos por él él lejos de aquí en Londres en su casa de Harley Street ¿qué hará a estas horas? aquí disfrutaría de ese enrojecido sol que se pone de los últimos trinos de los pájaros estaría aquí pero una tarde ocurrió algo a la hora en que me gustaba estar sola como me agradaría ahora cuando he salido a dar mi paseo encontrarme con alguien de repente sería maravilloso algo de fábula alguien que me dijera que sabe que soy institutriz perfecta que está orgulloso de mí que me lo dijera con el rostro iluminado por la satisfacción que la menor de las hijas de un pobre clérigo provinciano sabía hacer bien las cosas no pido más que él lo sepa sí en aquel atardecer yo tenía en la mente aquel rostro tan querido por mí me detuve al salir de uno de los parterres la mansión a la vista y en lo alto de una de las torres la torre a la que me había llevado flora el día en que llegué ¿quién? la persona que tenía en mi mente era real estaba allí en lo alto de la torre me quedé paralizada aquella me sobresaltaba más que ninguna otra visión él en aquella torre almenada de discordante estructura cuadrangular flanqueando al igual que la otra una de las alas de la mansión dotada de una antigüedad neorromántica admiraba aquellas torres ennoblecidas por el tiempo agigantadas en la hora del crepúsculo fantaseaba sobre ellas pero en aquel atardecer allí estaba la persona querida ¿o no era? la figura de aquel hombre recortada contra la claridad del atardecer produjo en mí una doble sorpresa dos emociones distintas dos sobresaltos la primera el verlo la segunda comprobar que no era aquel en quien estaba pensando tuve una escabrosa visión que después de tantos años aún no estoy segura de transmitir con toda su viveza un desconocido en un lugar solitario constituye un reconocido motivo de temor para una joven bien educada y la figura que me encaraba no era nadie que yo conociera lo supe tras mirarle durante unos segundos no le había visto en Harley Street y no le había visto en ninguna parte además lo que era curioso desde aquel instante y por el puro hecho de su presencia el lugar se había vuelto un desierto aquella aparición parecía revistar a la mansión de Blay con una capa de misterio y oscuridad era como si la muerte misma nos hubiera visitado y aún puedo recordar el profundo silencio que se hizo era una visión escabrosa las cornejas los grajos dejaron de graznar el cielo dorado había perdido todo su color la naturaleza había perdido su voz pero no hubo ningún otro cambio en ella a menos que fuera un cambio lo que percibía con tan extraña claridad el cielo seguía dorado la atmósfera era luminosa y el hombre que me miraba por encima de la almena estaba tan nítido como enmarcado en un cuadro pensé en cuántas personas podían ser pero no eran estuvimos mirándonos desde lejos el tiempo suficiente como para preguntarme quién sería y como consecuencia de la incapacidad para responder sentirme presa de un pasmo que por segundos iba creciendo en intensidad una de las preguntas que uno se hace después de haber vivido una experiencia semejante es el tiempo que duró en mi caso crean lo que crean duró lo que tardé en escoger entre una docena de posibilidades ninguna mejor que las demás ¿había en la mansión y desde cuándo un desconocido? no, no podía ser lo hubiera sabido yo era la institutriz de los niños lo curioso es que el hombre parecía mirarme con la misma intención tratando de averiguar quién era yo de dónde había llegado la distancia que nos separaba era demasiado grande como para haberlo llamado y sin embargo en el silencio de aquella tarde mientras sus ojos seguían fijos en mí el hombre parecía desear una comunicación verbal se hallaba en uno de los ángulos de la torre con ambas manos apoyadas en la balaustrada rígido para así llamar la atención luego al poco como si deseara agrandar el panorama sin dejar de mirarme cambió de lugar y pasó a la esquina opuesta de la plataforma de la torre mientras caminaba sus ojos siguieron clavados en mí acariciando con una mano los dientes de la almena según se trasladaba se detuvo en la otra esquina menos tiempo y sin dejar de mirarme giró lentamente y se retiró hasta desaparecer eso fue lo que vi había sentido miedo ante aquella visión puede que sí puede fue una visión demasiado real o era irreal sí debo reconocerlo sentí pánico horror ¿acaso había en Blay un misterio? un secreto que yo desconocía han escuchado ustedes dentro de la serie historias otra vuelta de tuerca segunda parte chau